Pasó una tragedia en Tailandia, donde un turista francés sufrió el ataque, un ataque porque quiso tirarse una selfie con un cocodrilo. ¿Con un cocodrilo? Sí. No, pero ¿cómo fue? ¿Él agarró el cocodrilo y lo levantó? No, él estaba en un arroyo. Él dijo, cocodrilo, ven. Ponte atrás, ponte atrás. Le dijo, cocodrilo, ponte. Le dijo, cierra mala boca que no va a salir en la foto. Ponte ahí, ponte ahí. Este cocodrilo como que lo miró. Le pareció apetitoso. Ay, padre. El cocodrilo dijo, no hay un chiste de sal por ahí. Y le echó mano. Gracias a Dios, el turista no sufrió lesiones graves porque andaba con gente y lo desapartaron. Aquí se puede hacer ese ejercicio. En el zoológico de aquí. ¿Por qué? Porque el cocodrilo de ahí tiene como 20 años con el bonete arriba y él no se muere. Ah, no. Abierto. No, tú te puedes acotar en la boca al cocodrilo de aquí. Tú te puedes meter la cabeza. El domador tiene que decirle, te puse el alpollo ahí, si tú no vas a la de arriba, no vas a comer. El cocodrilo de aquí, yo he ido 5 años después y él está en la misma posición. Ah, de aquí le echan albóndiga. Y el cocodrilo ponía llorando el que va al programa. Sí. Puso a llorar lápiz. Y no, y puso a llorar a Ñeñeco. A Ñeñeco. A Ñeñeco. Y León di serio y Ñeñeco bajado dando gritos. Pero no le salió con énfasis. Con énfasis, ¿por qué? ¿Es verdad? Le tiró 3 videos de la abuela de énfasis dos días. Sí. Y le hacía esa y le decía, todo se está acabando y tú no has llorado. Tú no has llorado. Y él fue así dando golpes de cintura. Ja, 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 ja. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, sí. A que ya no hablen.